La Vía de la Transformación Lección 9 Sección de Preguntas y Respuestas Pregunta ¿Cómo saber si realmente se está siendo guiado? Respuesta De hecho, querido amigo, esta es una cuestión de gran importancia Aunque no vayas a pensar que la importancia requiere seriedad Por lo tanto comprende que a medida que buscas separarte a ti mismo Del barullo y del estrépito mundanos de la mente del mundo De las opiniones de quienes están en torno a ti Y tratas de cambiar el impulso de la mente para dirigirlo hacia el corazón Hacia el reino del cielo dentro de ti Hacia ese silencio en el que habla la voz del confortador Reconoce bien que el mismísimo primer paso es comenzar por el principio Y con esto queremos decir que siempre y sin nunca jamás dejar de hacer esto Siempre, en cualquier periodo Así, de meditación u oración Comienzas reconociendo la verdad que es verdad siempre Que trasciende las sombras, las ilusiones Las percepciones erróneas del mundo Y la verdad es simplemente esta No puede ser menos que lo que Dios te ha creado para hacer La separación de Dios no existe Y si ves como tú existes en este momento Eso solo puede suceder porque de hecho eres una unidad con esa fuente creativa Que te ha concebido a su propia imagen Y te ha dado acceso a toda sabiduría A toda verdad y a todo apoyo Pues tú, en verdad, eres amado por encima de todas las cosas Por lo tanto, comienzas siempre reconociendo que esta es la verdad Luego permite que el cuerpo se relaje Y a medida que lo hace Mira con el ojo interno Con el ojo de la mente El problema, la situación El panorama Que parece presentarse ante ti Ya se trata de una cuestión de relaciones De profesión O de lo que sea Entonces simplemente contempla la situación con el ojo de la mente y di Esta situación no tiene el poder de dañarme Se presenta porque la he llamado por mi propio deseo de crecer en sabiduría Para crecer en fortaleza, poder y seguridad Luego, recuerda a ti mismo que solo la guía del confortador La voz interna del Espíritu Santo Puede pensar correctamente por ti Pregunta a aquel Amigo mío, ¿para qué se me da este panorama? ¿Qué lección necesito aprender? ¿Qué decisión me llevará realmente en dirección a mi compromiso más profundo? Y enfatizo la palabra compromiso aquí Ya que como bien sabes Y como hemos hablado ya muchas veces Hasta que la mente, hasta que el alma Hasta que el corazón no se comprometa plenamente a despertar De cada último rastro de ilusión Hasta que no se vuelva un corazón plenamente comprometido a sacar los regalos Que han sido colocados dentro de él por Dios La vida es como un barco sin timón Por lo tanto, pregunta ¿Qué decisión es la que realmente sirve al compromiso que has hecho para despertar a la mente de Cristo? Para ser la personificación encarnada de la sabiduría, del amor y de la paz Ahora bien, habiendo hecho eso Recuerda, al menos En las etapas iniciales de la travesía Que la mente egoica siempre habla primero En otras palabras Has aprendido a recurrir al pensamiento del mundo Para encontrar las soluciones a los panoramas A lo que llamas problemas Que se presentan por sí mismos Hay un periodo de reentrenamiento de la mente En el que tienes cada vez más desapego Respecto a las pautas de pensamiento del mundo Pero cuando comienzas a entrar en el silencio de este modo Y preguntas ¿Qué decisión sirve realmente para mi mayor bien? ¿Para mi más profundo compromiso? La primera voz que normalmente oirás Es esa vocecita que dicen Oh no, no hagas eso No, no, no hagas esto Eso no te mantendrá a salvo ¿Y qué pasa con esta persona? ¿Y qué pasa con aquella otra? ¿Y qué pasa con todas estas cosas? Si observas, notarás Que cuando esa voz habla Crea una inquietud dentro del cuerpo mente mismo Como si fuera un océano batido por un furioso viento De modo que las olas se revuelven de un lado para otro La respiración cambia Los hombros se tensan Hay inquietud Y parece como si resultara difícil Mantener la comodidad y la paz La voz egoica Que es la voz del miedo La voz de la culpa Del autojuicio La voz que habla de no merecer ser lo que Dios te ha creado para ser Esa voz siempre crea turbulencia y pérdida de paz internas Por lo tanto, meramente obsérvala No busques librarte de ella Sino simplemente obsérvala tal como es Oh, he hecho una pregunta en mi interior y he pedido guía Y de inmediato mi mente se ha perturbado Mi cuerpo ha cambiado y se ha tensado Y estoy pensando en todo tipo de cosas por ahí Esta seguramente no sea la voz del confortador Por lo tanto, simplemente preguntaré de nuevo Simplemente regresa al reconocimiento de quién eres Y pregunta de nuevo Como hemos sugerido Comienza a observar pues A medida que el cuerpo comienza a relajarse Que solo necesitas decir en tu interior En verdad No sé lo que ninguna cosa es ni para qué es Si estoy aquí es para aprender lo que significa estar despierto Ser la encarnación del amor Y solo hay un maestro que se me ha dado Y que siempre guía correctamente Luego simplemente haz de nuevo tus preguntas Y observa el efecto Dí en tu interior No estoy apegado a la respuesta Pues confío en el amor para dirigir mi rumbo Cuando comienzas a observar que la mente Tu ser Está cada vez menos apegada al resultado Que estás buscando Entonces la voz del confortador puede comenzar a hablarte A menudo has oído decir que Dios Habla con una voz suave, calmada y tranquila Esto es lo opuesto al pensamiento del mundo Por lo tanto A medida que cultivas la habilidad De permanecer en silencio De desapegarte de cualquier necesidad De que la respuesta a la solución Se muestre de cierta manera Entonces accederás cada vez más A ese lugar en la profundidad de la mente O el corazón En el que el confortador Mora en unidad contigo Recuerda que el Espíritu Santo Es solo mentalidad correcta La mentalidad correcta La visión correcta El sentimiento correcto Es aquello que está alineado Con la voluntad de Dios Esa mentalidad correcta Fue colocada dentro de ti por Dios mismo O Dios misma Como quieras De modo Que en realidad Solo estás escuchando La profundidad de tu propio ser Aquello a lo que A menudo nos hemos referido Como el corazón Para hacer una distinción Entre el corazón Y la mente pensante inquieta Es en el silencio Donde habla la voz del confortador Y el silencio llega Cuando ya no inviertes En el resultado De las decisiones O los contextos Con los que te encuentras Sabrás que estás siendo Realmente guiado Cuando al llegar Una imagen Un pensamiento O incluso una voz Un sentimiento En el corazón Todo tu ser resuene con ello Y por lo tanto No hay ningún conflicto Ya no hay más Tira y afloja Hay un momento De simple conocimiento No es algo Que necesite ser explicado A nadie No son estas cosas Que cuestionas O rumias En tu mente Es un conocimiento Simple Inmediato Esta es la decisión Correcta Este es el viaje Que debo hacer Este es el libro Que debo leer Esta es la relación En la que debo estar O no estar No importa El caso es que sientes En tu cualidad De ser Una claridad Una resonancia Que indica Que has entrado En un estado De plenitud Sabes que sabes Y sola hay certeza Luego por supuesto Siguiente paso Seguir eso La voz del ego Surgirá de nuevo Mil veces Para debatir contigo ¿Y por qué? Porque insisto La voz del ego Es aquella voz Fabricada por ti Como resultado De tu culpa De tu miedo Y de tu creencia De que no mereces Ser una unidad Con Dios Que tu inocencia Ha sido mancillada Y que por lo tanto El creador Te ha olvidado Esto nunca es así Eres totalmente Amado Nunca has pecado Y permaneces Como has sido Creado para ser Y tu creador Solamente espera A que despiertes Del sueño De no merecimiento Y ocupes Tu lugar Legítimo En tanto que Su creación Para que lo bueno Lo santo Y lo bello Puedan ser Extendidos A través De ti En el mismísimo Acto De la creación Querido amigo La guía Es algo que se aprende En el campo del tiempo Tiene lugar En el grado En que estés dispuesto A dejar de pensar Por tu cuenta Surge En el grado En que estés dispuesto A dejar De lado La guía De todo el mundo Que te rodea Y si te abres A esa guía Mundana Vas a ver Que hay mucha gente Que sencillamente Está a la espera De poder decirte Lo que tú Deberías hacer Surge como resultado De tu disposición A comenzar a entregar Toda decisión Al amigo Al maestro Al confortador Que has sido colocado Por Dios En la profundidad De tu mente Y de tu corazón Y Dios No es Sino amor Por lo tanto Cultivar la sintonización La resonancia Con Escucha de Esa voz Y luego Seguir esa voz En la profundidad De tu corazón Conlleva Que estás aprendiendo A permitir Que el amor Sea tu guía Que el amor Sea tu maestro Que el amor Sea tu amigo Y que el amor Es universal Y que el amor Es eterno Y que el amor Está dentro de ti Ahora No puedes Estar solo En ningún momento Y todo poder Del cielo Y de la tierra Se te ha dado Para guiarte Y para moldear Tu travesía Por el tiempo Y conforme El tiempo avance Te convertirás En un maestro De sintonizar Con la guía Al poner la dirección Hacia el reino Del cielo Aprenderás A dirigirte Solo hacia ese altar Y no al altar Del mundo Y a medida Que ocurren Los milagros A medida Que tienes Éxito Tras éxito Aprenderás Que a fin De cuentas El mundo Ha estado equivocado No estás solo No necesitas Abrirte camino Por tu cuenta Tu camino Será fabricado Para ti Por un poder Un amor Y una inteligencia Que fueron quienes En primera instancia Te concibieron Y que solo Tienen en mente Tu máximo bien Practica con ganas Pues querido amigo Mira a ver Como puedes Empezar a entregar Las decisiones Comienza con las Muy simples De modo que No surja el miedo Comienza por ejemplo Simplemente diciendo ¿Qué sería lo mejor Que me podría comer Para desayunar? ¿Cuál de estas dos películas Disfrutaría más? Y luego practica La escucha De la guía interna De nuevo es así De esta manera Como empiezas Con las situaciones Que son bastante Seguras para ti Y luego Puedes progresar Hacia las decisiones Más grandes Hasta que al final Se entrega Toda decisión Hasta la más Ordinaria Y no de una manera Que cualquiera Podría ver o notar Sino que tu mente Ha sido corregida De modo Que en cada momento Estás en calma Preguntando Padre Madre Dios ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Pues solo tu plan Funciona Y solo tu camino Está cubierto Con las flores De los milagros De la sabiduría De la paz Y del cumplimiento O realización De mi alma Comienza a practicar Amado amigo Tomando la determinación De entregar Cada decisión Al lugar silencioso Donde el amigo El maestro Te espera Pregunta Has mencionado Estudido Para el pensamiento vuestras experiencias hay un momento en el que comienza a surgir un evento, una brecha que se pudiera decir así en la que vuestra mente no está interpretando el evento está meramente surgiendo esta es su realidad su talidad talidad quiere decir tal como es simplemente surge no sabes de donde vino surge del misterio pues en verdad nadie, nadie puede decir por qué siquiera existe algo surge del misterio energía danzando en un interminable moldeado de formas que comienza, que pase y que luego termina el mundo en el que vivís este mundo de energía llamado dimensión física es como un continuo espectáculo de luces energía danzante encascada cambiante hay un momento de perfecta paz un momento que se puede cultivar para que se expanda de modo que tu mente se dé cuenta de la inocencia de cada evento pero la percepción de la inocencia requiere la sanación del miedo ya he comentado con ustedes muchas veces que fundamentalmente que fundamentalmente solo hay dos emociones por así decirlo solo dos mundos o solo dos realidades amor y miedo y de las dos solo una es real el amor pues Dios es amor y no crea nada de semejante a sí mismo el miedo debe pues ser sanado en la mente y en el cuerpo mientras el cuerpo dure para que la mente pueda percibir este momento de inocencia contemplando como surge una ola del océano del misterio sin necesidad de juzgarla sin necesidad de levantar un cartel y decir le daremos un 5 o un 9 no, esa es una mala ola esta es buena ¿qué tiene que ver esta ola conmigo? oh, no quiero esa ola ya conoces todo este tipo de pensamientos hay un momento en el que la inocencia perfecta de cada evento se encuentra sin perturbar ¿qué ocurre entonces? para que un evento neutro se convierta en uno cargado de significado la percepción tiene lugar y la percepción es como una coloración pongamos que tienes unas gafas de sol y que vas caminando por ahí con ellas en la mano sin ponértelas y así en ese momento ves las cosas justo como son y luego más tarde te pones esas gafas de cristales azules delante de los ojos entonces el mundo aquello que estás experimentando se ha visto inmediatamente coloreado de cierta manera las percepciones en gran medida sí la única diferencia está en que las gafas se encuentran a gran profundidad dentro de tu mente las gafas están hechas de todas esas creencias percepciones y actitudes que has tomado de otros en torno a ti a medida que buscabas adaptarte a este mundo eso crea creencias y literalmente creerás que lo que ves está ahí fuera cuando de hecho simplemente estás mirando a través de las gafas del prisma de las gafas de tu propia mente por eso he dicho a menudo que no hay nada fuera de ti por lo tanto cuando experimentes cualquier evento observa tus respuestas y luego si realmente deseas la paz de Dios deja de tratar de justificar tus percepciones y más bien ve a tu interior y pregunta con el inocente asombro de un niño me pregunto por qué estoy eligiendo ver este evento de esta manera me pregunto si lo podría ver de una manera diferente quizás aquello que parece ser un trauma me esté ofreciendo un tesoro que tan solo me pudiera aquietar y pedir guía al confortador 성en tal ? ? ? Gracias por ver el video